Vamos a establecer contacto en este momento cuando son ya las 4 de la tarde y 47 minutos en territorio venezolano con Gonzalo Ruiz. Él está en el estado Táchira, precisamente es nuestro corresponsal NTN24. Gonzalo, bienvenido. Una buena tarde, por favor. Un relato de lo que sucedió en las últimas horas con la muerte de este menor de edad ahí en las afueras de este liceo. Buenas tardes Jesús y amigos de la tarde de NTN24. En efecto, no sé si se capta de hecho el sonido de las cacerolas que suenan en este momento en la zona de Barrobrero, bastante cerca de la residencia de gobernadores. Luego del asesinato de este joven estudiante de bachillerato, toda la parte de la colectividad de la sociedad civil ha tomado las calles protestando por este homicidio que es cometido. Incluso ya tenemos confirmación a través de la página del Ministerio Público que fue efectuado, el disparo fue efectuado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de nombre Javier Mora Ortiz, de 23 años. El Ministerio Público, a través de su página en internet, anuncia que imputará en las próximas horas a este funcionario policial. La situación en estos momentos en San Cristóbal es bastante tensa. Hay bastantes personas en la calle, ya no solamente los estudiantes sino la sociedad civil, que se han enfrentado contra la policía e incluso contra efectivos del ejército, que están custodiando la segunda división de infantería, que queda a unas cinco o seis cuadras de distancia aproximadamente de la residencia de gobernadores. Y hasta esa zona han llegado manifestantes lanzando piedras. Hemos visto como mismos funcionarios militares y policiales también tiran piedras. De hecho, en un punto donde nos paramos a grabar un enfrentamiento que había entre encapuchados y policía, la policía cuando nos vio nos empezó a arrojar piedras a nosotros también. Entonces la situación vemos que incluso para nosotros como periodistas es bastante riesgosa, Jesús. Claro, claro. Gonzalo, yo he leído la información que manejan desde el Táchira. Hay una persona que está declarando que se llama Daniela Flores. Ella es consejera universitaria de la Universidad Católica del Táchira. Y ella dice que el joven no se encontraba manifestando. Yo quiero preguntarte para claridad de nuestra teleaudiencia, lo que conocen ustedes, los medios de comunicación, los periodistas que han estado ahí al tanto de lo que ha sucedido en el día de hoy, este muchacho al parecer estaba o no estaba involucrado en el tema de las protestas, de las manifestaciones en las horas de la mañana. Porque lo que dice esta señora Daniela Flores, y la cito textualmente, dice, al momento del asesinato se encontraba huyendo de la zona e intentando resguardarse de la balacera. Eso es lo que dice la consejera universitaria de la Universidad Católica del Táchira. ¿Qué información manejan ustedes allí, Gonzalo? Bueno, logramos entrevistar a una persona, a una señora, vecino del sector donde mataron a este joven estudiante. Ella nos dice que estaban varias personas de la sociedad civil incluso viendo la situación en la que ocurría. Este joven intenta huir de la policía porque había enfrentamientos entre manifestantes y los agentes policiales. Estaban tirando piedras y estaba la policía respondiendo con perdigones. Y en un momento, no es muy clara la situación, pero según lo que cuenta este testigo, el joven intentó huir y el policía lo detiene. El joven aparentemente le pide que lo dejen ir. Este funcionario saca su pistola y le alciona la pistola en la cabeza a este joven estudiante. Varios vecinos del sector dicen que vieron la situación, lo que ocurrió. Y luego toda la sociedad se volcó a gritar en contra de estos funcionarios. El funcionario que asesina al joven fue sacado del sitio por otros funcionarios policiales, según lo que cuentan los mismos vecinos de la zona. Ahora, Gonzalo, otra de las fotos que ha impactado y que circula en las redes sociales, le voy a pedir el favor a nuestra producción que la ponga para compartirla con los televidentes, es la del hermano de Kluber Roa. Esa persona, al parecer la foto que tenemos o que circula en las redes sociales, este hermano mayor de Kluber aparece de rodillas, se pone de rodillas frente a la policía, a la fuerza pública, ahí la tenemos la imagen en pantalla en este momento. Ese, al parecer, según la información que circula en redes sociales, es el hermano del menor de edad que murió, es el hermano mayor de Kluber Roa. Se pone de rodillas pidiendo hablar con el gobernador Bielma Mora. Esta imagen también ha impactado mucho. ¿Ustedes constataron que esto es real, que la persona que está ahí de rodillas frente a la fuerza pública es el hermano de la persona que murió, del menor de edad que murió, Gonzalo? Si no tenemos información directa, sí es el hermano, eso es lo que rueda. Pero sí vimos la situación, nosotros no podemos acercarnos mucho tampoco al piquete de la policía por razones de seguridad, pero sí tenemos las imágenes de ese muchacho rodillado, sin camisa, de hecho estaba en el momento que lo... ...frente al piquete de la policía que custodia la residencia de gobernadores. Aparentemente lo que dicen sí es que él pide hablar con el gobernador del estado. Algunas personas me han dicho que no es el hermano, sino es un primo. No tenemos esa confirmación, pero sí vimos que está la persona y de hecho hace unos minutos que nos asomamos nuevamente por la zona, habían unas personas también con una bandera a modo de cubriéndose con la bandera. Gonzalo, lo que quieres decir en este momento, y si te entendemos bien, es que la gente ha salido a las calles, hay manifestaciones, y también decíamos que se escuchaban algunos ruidos como cacerolas. O sea, ¿está en este momento un cacerolazo, una especie de cacerolazo? En este momento estoy escuchando el cacerolazo, no sé si se capta a través del teléfono, pero sí está sonando un puerto de cacerolazo. Nosotros estamos ubicados a unas dos cuadras de la residencia de gobernadores y escuchamos esa situación. Y vemos a las varias personas de la comunidad que están en la calle. Hemos visto enfrentamientos entre personas de la sociedad civil contra la policía, contra funcionarios del ejército. Me informan también que otras universidades también van a salir a la calle. La situación sigue muy tensa, ya cuando son las 4 y 53 de la tarde, hora de Venezuela, y pues las protestas están desde horas de la mañana. Y lo que prende a la sociedad civil es el asesinato de este joven estudiante que aparentemente no tenía nada que ver con la protesta tampoco. Muy bien, él es Gonzalo Ruiz, nuestro corresponsal en el estado Táchira, nuestro periodista NTN24. Gonzalo, vamos a retornar más adelante en el transcurso del programa y nuestros espacios informativos. Volveremos a establecer contacto contigo. Y ahí se oye perfectamente el ruido de las cacerolas, como bien lo señalas, para saber cómo avanza la situación en el estado Táchira en esta tarde crítica después de la muerte de este menor de edad. Gracias, Gonzalo. Muy amable.